Doble A.N.C. en el beat No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender Vamos dime algo que me tengas que decir Te noto todo rara y parece que es mi tristir Será que te cansaste de mi corazón de mierda Que te haces sentir mal cada día que te despiertas O tal vez será que encontraste nuevo amor Y el único problema del cuento aquí soy yo Admite por favor y dime que terminó Ese amor que me tenías y alguien más me lo robó No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender No sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender Será eso verdad O tal vez sea mentira Pero demuéstrame Que aún me por mí suspiras Porque siendo sincero Ya no quiero sufrir más Y dime en pocas palabras Y esto llego a su final De verdad ya no aguanto Que me veas más la cara Y si ya no me quieres Anda mami ven dispara Yo estaba consciente Que algún día podía pasar Pero esto fue mi culpa Que me volví a enamorar El amor solo lo vi Más yo no lo estudié Y estas son las consecuencias Que me trajo el día de ayer Cuando tú me decías Que tanto me querías Y de estúpido creí Y siempre te consentía No sé cómo pude yo Enamorarme de ti Si pareces alguien buena Más lo malo nunca vi Parece que esto fue Un pinche papel de novela Donde la actriz es mala Y la ponen como la buena No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender No, no sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender No sé qué es lo que pasa Cambias así de la nada Y no entiendo por qué Y no logro comprender